La conciencia de Dios. Capítulo 13. Voluntad libre y el trap de autoengaño. Y llegado al momento de separarnos de la tentación de juzgar este trabajo desde un punto de vista humano y se preocupaba lo que el espíritu crítico tiene que decir acerca de este fenómeno de la transcripción. De mi mente hasta la página literal y el tipo en la página de camino de tus ojos en su cognición del cerebro. Las palabras estén en el foco o tus oídos para oír las palabras leen y graban y se envían por la vibración de los altavoces. A través del aire por la vibración de las partículas subatómicas en tus oídos. Y no recogidos por las estructuras sutiles que conforman su equipo de audiencia individual diseñados por la naturaleza misma. Y así una vez más en su cerebro cognición donde un poco de comprensión puede tener lugar y dejar atrás todas las partes que dudan. A través de todas las partes excepten de su intelecto, de su personalidad, de su estructura, ego, su identidad propia. Más allá de todo esto, ok, y luego a ese lugar donde hay algo por fin o en un primer momento algunos comprensión de la naturaleza de lo que está viendo o escuchando o tal vez ni siquiera ver. No es suficiente para saltar a ciegas en todo este dios, conciencia, galimatías, tenemos que borrar las cubiertas de algunas energías o opciones básicas. O como se dice en el lenguaje moderno, mierda. Tenemos muy poco tiempo en este contexto humano actual, sea malgastar palabras o intenciones con pequeños juegos de cuento de hadas acerca de lo que es real y lo que se imagina. La diversidad de pensamiento sobre el tema de si existió o no, si iba a venir a usted en este formato actual, este libro o una grabación de voz. Ya sé que vendría como este y con tanta insistencia de ser genuino y real y ahora bien podría ser un poco off-putting para algunos. Y aquí os pido que suspenda sus facultades de razonamiento lógico y justo ceder dame tu libre albedrío y sintonizarme y dejarme entrar en su mente para que podamos empezar una relación. La relación telepática, una de dos vías, conexión consciente en el nivel de su pensamiento activo que me va a tener en su mente en forma de pensamientos claras y precisas. Es separar de sus propios pensamientos alimentando en su mente así, muy similar a tener una conversación pero conmigo en tu mente en forma de pensamiento claramente. Y usted muy capaz, muy capaz, más que capaz para alimentar de nuevo a mí en forma de pensamiento, preguntas y respuestas a lo que recibes de mí. Esto es lo que les pido que comiencen a hacerlo claramente y ahora. El truco para usted es determinar que es una transmisión real y genuino de mí para ti y no un falso conocimiento creado por alguna parte de su propia mente para engañar a usted o engañar a usted o engañar a usted o engañar a usted o alguna conciencia fuera de su mente que se hace pasar por mí. Pero realmente no soy yo en absoluto, sino que es algo distinto de mí, uno de los chicos malos o buenos chicos que quieren hacerse pasar por mí, y convincente o no, y luego ir a engañar a usted y básicamente que confundir y arruinar su vida.